avance informativo en tele santa fe noticias químicos jd estamos ubicados en la variante calle 11 número 502 santa fe de antioquia todo en un solo lugar la asamblea general de las naciones unidas declaró el 3 de junio como el día mundial de la bicicleta un medio de transporte que algunos santafereños se niegan a cambiarlo así existan otras posibilidades para movilizarse de una vez intenté sí que se repartirá que esté en moto que es más fácil que me terminó lo más rápido no yo no cambio mi bicicleta yo prefiero repartir mi más amor en bicicleta y mi medio de transporte acá en el pueblo me moviliza en bicicleta y no cojo moto para nada aunque existan nuevos modelos de bicicleta rubén y marta son fieles a sus viejas ciclas y dicen que hasta el momento no han pensado en cambiarlas o archivarlas esperen completa información este domingo a la una y treinta de la tarde por tele santa fe noticias avance informativo en tele santa fe noticias